Estamos en el Salón del Manga de Barcelona con Manu Guerrero, Product Manager de SelectaVision. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Un placer. Y bueno, vamos a empezar. Ahora que hoy que acaba el Salón del Manga, ¿cuáles han sido las obras más vendidas en vuestro stand hasta este momento? En el stand de SelectaVision la verdad es que hemos lanzado un montón de novedades. Aquí tenemos, por ejemplo, el periódico que editamos cada año y en el que se reflejan todas las novedades que lanzamos. Es el año con el que más novedades vamos. Tenemos aquí, por ejemplo, puedes ver que hemos lanzado One Punch Man, hemos lanzado Haikyuu, temporada 2, la película El Himno del Corazón. Tenemos también las películas de One Piece, Strong World y Z. Es un catálogo. Ah, y las películas de Shin-chan, no nos olvidemos de ellas, ¿no? Y continuaciones, como por ejemplo, la saga de Hades, Infierno y Elisius. De todo esto que era novela para el Salón del Manga, lo más vendido sin duda para nosotros ha sido la serie de One Punch Man, que era ya lo esperado por nosotros. Seguido de las películas de One Piece, seguido de Yo-Kai Watch. Digamos que ese sería el ranking de las tres primeras. Perfecto. En el Salón habéis anunciado el simulcast de Drifters. ¿Qué tal os están funcionando los simulcasts? A ver, la verdad es que los simulcasts de nuestro canal Manga de YouTube, que aprovecho para hacer publicidad, es www.youtube.com.manga, es nuestro canal donde realizamos los simulcasts. Actualmente estamos realizando dos cada viernes. Es la tercera temporada de Haikyuu, que era uno de los estrenos más esperados de la temporada. Pasamos de tener 20.000 suscriptores en el canal a tener 21.700 el día que pusimos el primer episodio de Haikyuu, pero también tuvimos, digamos, un incremento el día que empezamos el simulcast de Yo-Yo, la tercera temporada, que continúa todavía el simulcast de Yo-Yo, la tercera temporada. Y bueno, nos están funcionando, francamente, muy bien. El público está respondiendo todo nuestro llamamiento que hacemos, en plan, por favor, no lo veáis pirata, vedlo en nuestro canal, ¿no? La gente está respondiendo y vemos comentarios y nos envían muchos e-mails en plan, oye, que han cogido vuestro vídeo de vuestro canal de YouTube y lo están volviendo a subir en páginas piratas y esto no puede ser porque yo quiero apoyar y eso, pero no te hablo de un notificador. Los e-mails, muchos, muchos e-mails de gente que nos está apoyando o incluso persiguiendo a gente que nos república, resuelve los vídeos. También habéis anunciado una de las primeras películas de Makoto Shinkai, The Place Promised in Our Early Days. ¿Vais a traer todas las películas del director y los cortometrajes estarán incluidos como extra en alguna edición? A ver, nosotros desde hace mucho tiempo que estamos formando el catálogo de Makoto Shinkai y que hemos sido, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que ahora llega la primera película de Makoto Shinkai, pero nosotros hace un año que la estamos negociando, mucho antes de conocer incluso Your Name, ¿no? Ahora todo se ha magnificado gracias a la excelente taquilla que ha tenido en Japón Your Name. Vamos por 160 millones de euros recaudados solo en Japón con la película y las expectativas son muy altas. Para nosotros, para nosotros, Makoto Shinkai es un director que lleva Selecta Visión en España, vamos a apostar por todo lo que haga y por todo lo que no ha llegado también. Lo mismo pasa con Kei Chihara, Mamoru Hosoda, ¿sabes? Los directores, digamos, que hemos iniciado nosotros aquí las ediciones de sus obras para que la gente conozca. Estamos súper orgullosos de todos ellos. ¿Qué tal os han funcionado las cajas integrales de Dragon Ball y Dragon Ball Z? ¿Tendríais pensado hacer lo mismo con Dragon Ball GT? Pues mira, las cajas integrales de Dragon Ball y Dragon Ball Z la verdad es que han funcionado muy bien. Dragon Ball es una marca súper fuerte en España que nunca decepciona, digamos, a ningún editor. Hablas, por ejemplo, con Planeta y te dirá que también cualquier edición que haga de Dragon Ball es un éxito. Bueno, sobre Dragon Ball GT. Dragon Ball GT el problema que tiene para hacer una caja integral que sería una caja de dos boxes. Y entonces en Japón tampoco te dejan mezclar. Por eso hay una caja de Dragon Ball y una caja de Dragon Ball Z. Tendría que haber una caja de Dragon Ball GT, no la puedo poner dentro de Dragon Ball Z. Tampoco puede salir un box con todo, ¿no? Son cosas que nos marcan desde Japón. Y estamos valorando qué hacer con Dragon Ball GT, si tendrá alguna minicaja, por ejemplo, que siga esta línea o qué haremos. De acuerdo. Nos gustaría que los propios fans nos aconsejasen también, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Y Yo-Kai Watch, ¿tenéis previsto continuar lanzando las sucesivas temporadas? Sí, por supuesto. Hay una primera temporada de 26 episodios que ya tenemos, que acabamos de lanzar la temporada 1, parte 1. Los 26 episodios de Yo-Kai Watch los hemos dividido nosotros en dos partes, ¿no? Temporada 1, parte 1, episodios 1, 13. Temporada 1, parte 2, episodios 14 a 26, que saldrán de cara a la campaña de Reyes. El día 4, ya está fijado el día 4 de noviembre, para que todos los padres puedan, y los no tan padres, pero también mayores, puedan ir a comprar Yo-Kai Watch. La verdad es que es un fenómeno muy curioso lo que nos pasa con Yo-Kai Watch. Nosotros lo hemos lanzado como un producto infantil y va solamente con doblaje en castellano, a un precio muy económico y solamente en DVD. Pero lo está comprando muchísimo fan de la animación japonesa y es gracias al videojuego de Nintendo, que juega muchísima gente mayor. Pero está funcionando también, la gente quiere, están comprando en el stand, chicos de 25, 30 y 35 años, el pack de DVD de Yo-Kai Watch. Precisamente mencionabas el día 4 de noviembre que es el estreno en cine de One Piece Ball. ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Creéis que superarán los números de las dos películas anteriores de Dragon Ball que habéis estrenado? Nosotros sabíamos que One Piece Ball tendría muy buena aceptación y en nuestra cabeza los números que manejábamos de taquilla con One Piece Ball creíamos que iban a ser muy parecidos a la resurrección de... Perdón, a la batalla de los dioses, más de 350.000 euros de taquilla y a la resurrección de EFE, más de 300.000 euros de taquilla. Creíamos que One Piece Ball se movería sobre esa cifra, ¿de acuerdo? Pero ahora, después del salón del manga, después de ver a los fans, cómo han interactuado con los invitados, a los fans comprando nuestras novedades de One Piece por primera vez en DVD y Blu-ray. Bueno, la histeria colectiva que había también en las sesiones de firmas porque hay chicas llorando, desesperadas, chicos pidiendo por favor números, que nunca nos haya pasado esto con ningún otro autor que habíamos traído, pensamos que incluso podría superar One Piece en taquilla a Dragon Ball. Pero claro, estas cosas siempre las tienes que tomar con mucha prudencia, ¿no? Porque los fans te transmiten, digamos, un fervor que no es normal, la verdad. Queremos saber si esto al final se refleja en taquilla. Nosotros esperamos que sí y que se mueva sobre esos números del box office. Perfecto. La siguiente pregunta es, en la presentación de novedades hablaste de los grandes planes que tenéis planeados para el estreno de Your Name, en fin es. ¿Tenéis concretada alguna fecha o alguna sala? No, no, nada. No tenemos ni los materiales todavía. Esto se ha cerrado con Japón hace muy poco. Lo único que nos ha dado tiempo es hacer la presentación oficial en el Festival de San Sebastián I, que estuvimos allí con Makoto Shinkai presentando la película. Fue genial tener a Makoto Shinkai en el Festival de San Sebastián y los fans, bueno, los fans y los no fans, porque el Festival de San Sebastián mueve a mucha gente que es cinéfila. Salieron encantadísimos de la película, diciendo qué bonita, es increíble, qué nivel, y felicitando directamente al director. Después nos la trajimos a Sitges, en Sitges ha sido tres cuartos de lo mismo, incluso hemos ganado en Sitges premio mejor película de animación con Your Name. Y ahora mismo que estamos con los datos de la taquilla que vienen de Japón, que cada día crecen, y con la presentación en España y en el premio, estamos pensando en qué es esto grande que queremos hacer. Próximamente se emitirá en el canal Boeing de Dragon Ball Super. ¿Seguirán los mismos pasos de Yo-Kai Watch? Si seguirán los mismos pasos de Yo-Kai Watch, ¿te refieres a los horarios, o el de misión? Sí, estreno en televisión que al noviembre no podría decir que sea en el WD como Yo-Kai Watch. Vale, sí. Pues mira, nosotros como sabes tenemos muy buena relación con Toy Animation, evidente, por nuestro catálogo. Entonces, que llegue Dragon Ball Super a España en formato de WD y Blu-ray es una cuestión de tiempo solamente. No sabemos cuáles son tampoco los planes ahora mismo de Toy Animation. Tenemos aquí, tenemos a personas de Toy Animation en el salón del manga, directivos, gente que maneja la marca. Pero ellos ahora mismo están concentrados en la emisión que tiene que hacerse en televisión en España de Dragon Ball Super. Y simplemente, bueno, pues estarán trabajando aún sobre la marca y en cuanto ellos decidan qué quieren hacer, no solamente con España, con España, con Francia, con Italia, ¿sabes? Cuando lo tengan todo un poco decidido nos lo harán saber. Pero bueno, paciencia es lo único que tienen que tener los fans. De acuerdo. En la Japan Weekend sorprendisteis con la licencia de Slayer. ¿Qué os llevó a recuperarla? ¿Y qué planes tenéis con la serie? Por ejemplo, edición, algunas fechas... ¿Qué nos llevó a recuperar Slayers? Pues el buen funcionamiento de nuestras series clásicas. Pero desde Dragon Ball, Caballeros del Friaco, Mazinger Z, hasta la reciente Slam Dunk, ¿no? Todo lo que ha sido un clásico que se ha visto por televisión en alguna cadena nacional y que ha tenido una exposición a un público mayoritario que todavía sigue siendo fan de la animación japonesa, para nosotros es un producto, digamos, que es interesante para recuperar, ¿no? Después hay muchísimos factores. Por ejemplo, la empresa que nos ha licenciado Slayers es, además, Enoki Films, es una empresa japonesa, amiga de la casa de Selecta Vision desde hace muchos años, de Nook y Films, por ejemplo, es la producción de Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, en el original, que habíamos tenido también en nuestro catálogo desde hace tiempo. Bueno, se ha juntado que tenían la serie adecuada, también lanzada en HD en Japón, o sea, ya con HD disponible, y se ha juntado también que era la empresa adecuada que no te pone ningún problema porque ya te conoce a la hora de licenciarte una serie. Así que son varios factores los que llevan a coger esa serie. Y la primera, la principal, que le gusta muchísimo a la gente y que va a ser un exitazo, lanzar Slayers. Slayers, Slayers Next y Slayers Try. Hemos licenciado los 78 episodios. Precisamente has mencionado Slumdunk con tu respuesta. ¿Qué tal os está funcionando Slumdunk? ¿Crees que su éxito se ha visto influenciado por el anuncio precisamente de Slayers? ¿Y si esta sería la última serie clásica que traigáis? No, 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 a ver, es que si Slumdunk o Slayers va a ser la última serie clásica que traigamos. Seguir apostando por las series clásicas, ¿de acuerdo? Las conocemos todas, sabemos cuáles son, somos fans de la animación japonesa, y bueno, es que hay, como te he explicado, varios factores que influyen a la hora de traer una serie. Ha llegado primero Slayers, porque era más fácil, pero vamos, tenemos ahí el ojo puesto en varias licencias que seguro que le gustará muchísimo a la gente cuando se anuncien o cuando Japón desbloquee los temas que tiene por desbloquearlo. Precisamente, Slumdunk os está funcionando bien, ¿verdad? O Slumdunk, mira, es un poco pronto para saber si nos está funcionando bien, porque el volumen 2 en DVD y Blu-ray se ha lanzado hace nada, es que hace menos de 15 días. Entonces, es un poquito pronto, pero sí que te puedo decir que el producto que hemos puesto en la tienda, lo que nosotros llamamos el selling, hay una cosa que es poner producto a la tienda y otra cosa que es que el producto salga de la tienda, ¿no? Pues la puesta de producto en la tienda, los centros comerciales con los que trabajamos han apoyado mucho la marca. Entonces, esto de momento ya es bueno, ya tienes una gran exposición y ahora solo dependemos de los fans. Ese trabajo está hecho, hemos traído la serie, la hemos colocado en todos los centros comerciales de España, ahora solo falta que los fans vayan a comprarla. Precisamente has mencionado la palabra bloqueo en tu respuesta anterior, pues la pregunta siguiente es, ¿por fin habéis tenido alguna respuesta de la Jocota que un sí? Esto también lo dijimos en nuestra presentación de novedades, lo dijimos. De momento, la serie no está disponible para España, hasta que Naoko Takeuchi apruebe el que nosotros podamos lanzar, el DVD y el Blu-ray, que es lo que se ha lanzado ya en otros países. Entonces, el error realmente de toda esta historia es nuestro, porque cuando nos dieron el ok, desde Toya Animation nos dieron el ok, digamos, del acuerdo que habíamos cerrado entre Toya Animation y Selecta Visión, pero todo dependía de las aprobaciones de la autora original, exactamente igual que con Slam Dunk. Lo que pasa es que con Slam Dunk no cometimos ese error. Nosotros hemos esperado a tener el ok de Takehiko Inoue para anunciar Slam Dunk, y también es una serie, Slam Dunk, que hace más de un año que estábamos negociando, ¿sabes? Entonces, es difícil que el tema se desbloquee rápidamente, pero nosotros estamos presionando a Japón. Vale. En diciembre salen Desaparecido y Yorla en April. ¿En qué formatos van a salir? Es decir, ¿podrías adelantar algunos de los extras que podría contener? Desaparecido saldrá, se lanzará al mercado en edición coleccionista. Yorla y Liebri se lanzará al mercado también en edición coleccionista, en Blu-ray me refiero. Edición coleccionista Blu-ray. También habrá una edición regular en DVD. Bueno, nos hemos encontrado con que Desaparecido tiene un montón de material extra, un montón. Entonces, nosotros no podemos hacer una edición, pero solo tiene 12 episodios, ¿no? Entonces, ahora mismo le estamos dando vueltas a qué edición hacer. En Japón, la edición de Desaparecido son un pack de 6 episodios y otro pack de 6 episodios. Y cada pack lleva un montón de contenido extra. Entonces, nosotros, para hacer un pack de 12, que es lo que solemos hacer, que partimos las series de 26 en 12 y 13, o en 13 y 13, y las series de 12 las lanzamos completas, pero con Desaparecido nos encontramos que hay muchísimo material extra. Y nosotros queremos que los fans tengan todo este material extra. Ahora mismo, con Desaparecido, estamos valorando hacer dos boxes de 6 episodios cada una para que podáis tener todo el material extra. Con Yorla y en April no es el caso. Va a ser lo que siempre hacemos una serie, tiene 26 episodios, si no me equivoco. Así que se van a hacer dos boxes de 11 episodios con su material extra correspondiente en cada box. Es que el problema de lanzar Desaparecido los dos episodios con todo el material extra es que tendría que ser un precio mucho más elevado de los 65 euros que estamos acostumbrados al público a llevar con un box coleccionista. Entonces sabemos que la gente no va a querer pagar ni va a poder pagar 90 o 100 euros por un solo box de 12 episodios, así que por eso estamos pensando en separarlo. Uno de los títulos más esperados es Jojo's Bizarre Adventure, que saldrá en febrero. Sí. ¿Adelantasteis en la presentación de novela? Lo espero hasta yo, sí. A ver, cuando lo ponemos ya. ¿De qué formato va a salir y cuál va a ser su periodicidad? Mira, todavía estamos a la espera de que nos manden las guías de estilo y saber qué material hay disponible de Jojo para poder conformar una edición de Jojo. Nuestra intención se lanza ya en 2017, se lanza en el primer trimestre, antes de que acabe marzo, si es posible, pero más allá de esto no tenemos más información. Porque nosotros tenemos unas reuniones editoriales en SelectaVision cada X tiempo y en estas reuniones se pone encima de la mesa el material que te acaba de llegar del licenciador japonés. Entonces en esas reuniones es donde decidimos. Luego se lo contamos a Japón. Después Japón nos da el OK. Luego nos vamos a trabajar sobre la edición. Después se envía todo lo que hemos trabajado de la edición a Japón otra vez para que lo aprueben. Estos son unos procesos muy largos y como te digo, aún no tenemos ni la guía de estilo, con lo cual esperamos que no se nos escape mucho más de marzo. De acuerdo. La siguiente pregunta es si se podrán ver vuestros nuevos contenidos, si hay posibilidad de que se puedan ver en Movistar o en Netflix. Sí, sí, sí. Todos los nuevos contenidos de SelectaVision están disponibles para Movistar, para Netflix y para lo que venga. Somos una empresa precisamente de distribución de animación. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar información nunca de nuestros clientes. Ni de los planes de nuestros clientes. Entonces, todas las preguntas que tengáis los fans, que son muchas, que nos dirigís a nosotros, en cuanto a, va a haber más anime en Netflix, va a haber más anime en Movistar Plus, por favor, dirigidlas directamente a Netflix y a Movistar Plus, porque son los que tienen que saber del interés que vosotros tenéis. Es muy diferente que yo le diga, que es mi cliente, a una plataforma. Están pidiendo que mi producto se vea en tu plataforma, porque lo primero que van a pensar es que me lo quieren vender. Es muy diferente a que seáis directamente los fans, los que contactéis con ellos y empiecéis a pedir animación, porque entonces ellos se dan cuenta que, oye, el fenómeno de la animación japonesa, que ya se han dado cuenta. Muchos de ellos es algo a tener en cuenta y que tenemos que apoyar. De acuerdo. Y la última pregunta es, ¿cuál es la película y la serie que más os ha enorgullecido lanzar al mercado? La película y la serie que... Pues mira, la película que más nos ha enorgullecido... Es que son muchas. Es que claro, si te digo una, desmerezco todas las demás. A mí me hizo especial ilusión en el año 2002 recuperar a Akira para DVD y lanzarla. Es como una opiedad, ¿no? Akira, claro, ¿qué va a decir? Para mi compañero Javi Puertas, de la película que más orgulloso está de haber lanzado de nuestro catálogo, son dos. Una es El verano de KO, de Kei Chihara, y otra es Millenium Actress. Entonces, él recomienda Millenium Actress. Bueno, es que él hace una cosa, él a toda persona que conoce Nueva le regala Millenium Actress. Si nos está haciendo un testón con la empresa, brutal. Porque su obsesión es que todo el mundo tiene que conocer Millenium Actress. A ver, tiene que ser la gran película, de tanto que le gusta. Yo sé que él estaba enorgullecido de estas. Para mí, de los clásicos. Pero ya no solamente porque sean clásicos, sino porque yo crecí con esos clásicos, me volví fan con esos clásicos. Y después, la historia de cómo recuperamos esos clásicos para lanzarlos con Selecta Visión es muy bonita. ¿Sabes? Entonces, para mí me llena mucho haber lanzado Ghost in the Cell, Akira, ¿sabes? Por ejemplo, recientemente, pues hasta las películas de Patlabor, de Mamoru Osi, me encantan. Sobre todo la primera y la segunda película. Me parecen obras maestras, las primeras películas de Patlabor, de Mamoru Osi. Todo eso, que lo estamos lanzando en Blu-ray ahora, muy cuidado, con libreto, con material remasterizado. Pues, me encanta. Perfecto. ¿Y alguna serie que podrías elegir? Sí, de series, de la que más orgulloso estoy porque soy un fan incondicionales de Dragon Ball. Que también es otra oportunidad. Pero claro, es que era blanco y en botella, ¿no? No solo lo digo yo, me avalan las ventas. Y todo eso. No dejamos de vender Dragon Ball, nunca, en ningún formato que lo lanzamos. Y la gente responde muy bien. Y hay muchos fans de Dragon Ball y mucha gente de la que me conoce, la que me conoce, sabes que soy muy fan de Dragon Ball. De acuerdo, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Mamoru. Gracias a ti. Gracias.